¿Qué es el panda gigante? Tras medio siglo en desarrollo, el zoológico de Shanghái se ha convertido en uno de los mejores jardines ecológicos de la ciudad, debido a que alberga y exhibe más de 6.000 animales, entre los que se encuentran 600 especies endémicas, incluido el panda gigante. Natales de Chengdu, los pandas gigantes se encuentran en estado salvaje en remotas regiones montañosas del centro de China. Allí, las elevadas plantaciones de bambú son frescas y húmedas, y esta especie es capaz de ascender hasta los 4.000 metros de alto en verano. El oso panda simboliza la fragilidad, la extinción y la tierra vulnerable. Es considerado un símbolo nacional de la cultura china. Sus colores blanco y negro se relacionan con el yin y el yang, y la importancia del equilibrio entre energías, debido a su inmensa fortaleza. Tras un embarazo de cinco meses, la panda hembra da a luz a un único cachorro o a gemelos, aunque en este caso no es capaz de cuidar de ambos. Con apenas 150 gramos, no pueden gatear, nacen ciegos y de color blanco. Más tarde su pelaje tomará las tonalidades negras que los caracterizan. En 2014, la Unión Internacional para la Naturaleza señaló un incremento de un 17% de la población de pandas, mientras que un censo nacional contabilizó 1.864 pandas gigantes silvestres en China. Notimex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!